En el caso de hoy vamos a ver un vídeo promocionado por Paradox, así que muchísimas gracias a la gente de Paradox y de Paradox Tinto, que son muy cracks y que se han currado este DLC, trayendo contenido para Oriente Medio, principalmente el Imperio Bizantino, Persia y Mamelucos, países bastante, bastante rejugables, y que espero que veáis disfrutando los vídeos estos días. En el vídeo de hoy vais a ver una guía para ganar de forma lo más consistente posible con el Imperio Bizantino, sobrevivir al menos, y quizás si os mola mucho, pues en el futuro veamos más contenido de Bizantino en el canal. Disfrutad el vídeo chicos, por favor echadle un vistazo al enlace de la descripción, al enlace que hay de Paradox, que así me echaréis una mano, y contarán más veces conmigo. Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Buenas tardes a todos chicos, soy Trax, muy bienvenidos a la guía de Bizantino, del Euriponel 64, parche 1.36, DLC de Bizantino. Os voy a enseñar lo que para mí es el método más consistente de sobrevivir y ganar al Imperio Otomano, y a partir de ahí, pues, creo que la partida tampoco tiene mucho más misterio, hay un punto en el que creo que podéis seguir por vosotros mismos sin ningún tipo de consejo ni de guía, ¿vale? Lo que os voy a enseñar puede que no funcione, ¿vale? No digo que este vídeo esté ausente de reinicios, igual esta no es ni la versión final, pero bueno, yo os voy a enseñar el camino, cómo me suele funcionar a mí, independientemente de si acaba funcionando al final o no. En primer lugar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Alguna cosa igual os sorprende, pero tiene que ver con las misiones, ¿vale? Con el nuevo árbol de misiones de Bizantino, o sea que todo tiene cierto sentido. Vamos a mandar nuestros, bueno, realmente vamos a mandar dos diplomáticos, uno al Papa y otro a Serbia, esto es porque hay dos misiones del nuevo árbol de misiones, que nos piden que nos llevemos básicamente bien con estos dos. El tercer país con el que nos vamos a tratar de llevar bien va a ser Hungría, pero antes de eso tenemos que hacer una guerra con Epiro, ¿vale? Vamos a marcar rivales, Epiro está bien, Genova está bien y Túnez, bueno, me hace más gracia Túnez que Venecia, Venecia tiene que ser nuestro aliado, un poco entre comillas, en los primeros pasos de la partida. Muy importante, los, bueno, vamos a poner el foco de poder en militar y en los estamentos vamos a dar los siguientes consejos, este por ejemplo está bien. Vale, vamos a ponernos también, aquí es muy importante, el fanatismo expansionista, absolutamente clave y necesitamos también los diplomáticos religiosos, chicos. Uno más de reputación diplomática, absolutamente brutal para conseguir aliados iniciales, muy, muy importante, el resto, bueno, aquí ya podemos dar un poquito lo que queramos, vamos a dar estos de aquí por ejemplo, bueno, empezamos con varios privilegios negativos, ahora os hablaré un poquito de ellos. Bueno, vamos ahora con el ejército, en el ejército aquí sería bastante clave dar el poder militar mensual, vamos a necesitar un montón de poder militar con Bizancia al principio de la partida, vale, vamos a dar por aquí también el derecho de consejo, que está bastante bien, el consejero aristocrático, consejero aristocrático bastante importante también, vamos a reclutar un consejero militar de nivel 1 y vamos por ejemplo donde es el del prestigio, menos periodo de prestigio, hay uno por ejemplo que nos da un general gratis, este es interesante también pillarlo, tampoco es pasos de privilegios, vale, no nos queremos tener una crisis de ningún tipo, vale, y otra cosa que vamos a hacer, va a ser por aquí, aquí está el del prestigio, vale, patrocine las artes, la junta consultiva y las empresas libres, voy a dar estos por lo menos, vale, con estos primeros pasos, bueno, podemos confiscar tierra realmente, voy a dar primero el privilegio, desarrollar Constantinopla no me hace especial gracia, pero nos da un poco de dinero, voy a recaudar también tierras de la nobleza, como veis a partir de ahora ya deberíamos poder completar las primeras misiones, vale, sobre todo la ruina inminente y reforzar Constantinopla, no vamos a completar ninguna de las dos hasta que nos hayamos aliado con Serbia, vale, para la de reforzar Constantinopla y con el papado para la de la ruina inminente, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a mover rápidamente nuestras tropas a Epiro, vale, en principio Epiro tiene una tendencia a liarse con el papa en las primeras fases de la parte, en los primeros minutos de la partida, es motivo de reinicio no conseguir invadir a Epiro, porque obviamente si invades a Epiro y está aliado con el papa, pues no te vas a llevar bien con el papa, que son los objetivos que tenemos, no es fundamental, pero es tipo de cosa que nos va a ayudar bastante en la partida a conseguir la basalización de Epiro, vale, entonces vamos a mover las tropas para aquí, otra cosa que vamos a hacer va a ser ir creando tres soldados, y de momento no vamos a hacer nada más, como digo, estrategias va a haber a montones, vale, cada uno tenéis que obviamente probar qué es lo que os funciona, qué es lo que no, aquí puedo declarar la guerra a partir del 11 de diciembre, si no me equivoco, vale, y ese día inmediatamente vamos a declarar la guerra, vale, vamos a esperar hasta el 11 de diciembre, en principio vamos a ir mal de pasta, vale, ya os lo digo, vamos a endeudarnos al principio, sé que hay gente que eso le pone nervioso, vale, aquí todavía no se ha liado, como podéis ver, caraván nos pone rivales, vale, vamos a conceder generalato, y bueno, nos hace un general bastante, bastante bueno, especialmente con ese punto en asedio, eso es súper bienvenido, 3 de diciembre, súper importante pausar el día 11, chicos, o el 12, si no me equivoco, y declaramos la guerra, vale, antes de que se alíe con nadie, como veis no tiene ningún aliado, súper importante esto, si esperáis a que pase el día 12, seguramente se alíe con el papa, o con alguien que os pueda fastidiar bastante, rollo Génova, Venecia, etc., os superan navalmente y os fastidian, ¿por qué queremos baseizar a Epiro? En primer lugar, es gratis, vale, en segundo lugar, no tenemos nada que hacer hasta esperar a que nos ataquen los otomanos, y ojo, no vayamos a palmar esta batalla, o sea, obviamente también esta campaña en cualquier momento te puede atacar el otomano, vale, y hay que pegar un reinicio de manual, vamos a intentar que no pase, vale, hemos ganado la batalla, lo que vamos a hacer va a ser mandar nuestra flota aquí rápidamente, hay que intentar no hacer batallas navales, vale, porque queremos que Epiro salve la mayor cantidad de flota posible, vale, porque va a ser flota que utilicemos nosotros también, efectivamente aquí no hay ninguna batalla naval, como podéis ver, y ya dejaremos aquí las tropas, vale, vale, a ver, primer evento relacionado con los desastres que tenemos, vale, para que os hagáis una idea, el estamento de la iglesia tiene un privilegio que básicamente nos da penalización, una penalización muy grande en nuestro país, especialmente porque de vez en cuando en nuestra capital, en Constantinopla, van a aparecer rebeldes ortodoxos, lo cual es un problema y es una molestia continua, pero nos da un bonus bastante importante a la hora de llevarnos con los países católicos, cosa que necesitamos para sobrevivir. ¿Cuál es el plan exactamente que vamos a llevar a cabo? Muy fácil, queremos mantener este privilegio, aunque sea una putada y vayamos a tener problemas, gracias a este privilegio, lo vamos a mantener hasta que hayamos dominado suficientemente a los otomanos, vale, una vez hayamos derrotado a los otomanos, ya nos podremos preocupar de quitar este privilegio, que como digo, nos está molestando más que otra cosa, así que seguimos abiertos al apoyo de Occidente. Lo otro es la opción gigachat, ¿no?, de decir, no quiero el apoyo de los católicos, la realidad es que necesitamos el apoyo de los católicos para sobrevivir, ¿vale?, con Servia vamos a buscar la alianza, con el Papa es difícil conseguir una alianza de primeras, pero a lo largo deberían acabar queriéndonos, ¿vale?, ya veremos, y bien, vamos a asediar y basalizar Epiro, ¿vale? Un poco de suerte con el general, hemos tenido la verdad. Como digo, ya podríamos completar estas misiones, no lo vamos a hacer hasta que consigamos las alianzas con Servia y con el Papa, ¿vale?, especialmente, es que nos ayudan mucho, si son nuestros aliados las misiones son bastante mejores, en este caso, por ejemplo, ganamos moral de ejércitos, pero si estamos aliados con el Papa nos van a abaratar mucho los mercenarios, cosa que es súper, súper interesante. Y en segundo lugar, esta misión, si estamos aliados con Servia, nos pueden dar hasta 250 ducados, cosa que nos viene súper, súper bien de comienzos de la partida. La idea también es conseguir aliados, de modo que a los otomanos no les interesa atacarnos de momento, atacarán a Albania, Albania está garantizado por Servia y por Venecia, entrarán en guerra tanto con Albania como con Venecia, que son países bastante, bastante tochos, y nosotros aprovecharemos para atacar a los otomanos en una guerra de reconquista. Vale, que como veis por aquí, pues tiene bastantes cores. Una opción que podéis probar a hacer, si queréis, es liberar aquí Bulgaria como vasallo. Yo en las pruebas que he hecho no me ha ido muy bien a hacerlo, entonces tampoco lo recomiendo especialmente. Otra opción también es ir subiendo relaciones con Aragón, pero bueno, eso tampoco lo priorizaría yo mucho, aquí voy a ir subiendo relaciones con Hungría. Hungría sí que suele acabar liándose a ti. Vale chicos, he terminado el asidio de Arta, como veis únicamente en guerra con Épiro. Bueno, aquí va a empezar una batalla naval, así que vamos a dar paz antes de que haya, de que termine la batalla naval. Voy a quitar primero el que está subiendo relaciones con Servia, yo imagino que ya me dará para liarse. Tendrá 5 días, tendría que haber estado un poco más ágil porque creo que va a empezar una batalla naval. Aunque debería dar igual, porque está al 100%. A ver, se nos va a sellice y le quitamos las perras también. Vale, y con esto lo que podemos hacer es venirnos al estamento del Eugénesis y meter los Ducados Poderosos, que nos dan más relaciones y menos deseo de libertad en los vasallos. Y ahora sí vamos a intentar aliarnos ya con Servia, vale. Y le vamos a meter un matrimonio real, igual nos lo manda él ahora. A ver si hay suerte. Y me ahorro una interacción diplomática. Vamos a ver si me lo manda, no me lo manda. No me lo manda, pues se lo mandamos nosotros, no pasa nada. Mira, ya me lo manda, ahí está. Vale, y vamos a subir relaciones con ellos, aunque ya podemos completar la misión, ¿vale? Es una probabilidad de que nos manden oro, ¿vale? Cuando estamos en 150 relaciones con ellos, es cuando más probable es que nos manden el oro. Ya no voy a subir más relaciones con Servia, ¿vale? Completamos la misión de reforzar Constantinopla. Como veis aquí, solicitamos fondos al Servio, dependiendo de su actitud, opinión y un poco de suerte, podemos conseguir hasta 250 ducados, ¿vale? Vamos allá. Aquí nos dan varias opciones. Yo la que he optado, yo la que opto es por la de pedir dinero, porque creo que nos viene mejor, porque vamos a sacar mercenarios. Nuestros mercenarios van a ser muy baratos, pero bueno, tampoco es cuestión de destruir nuestra economía, ¿no? Así que voy a optar por esto. No te dan el dinero automáticamente, hay que esperar unos días, ¿vale? Y no te salta ninguna notificación ni ningún evento, simplemente de repente te entra aquí dinero. Igual es poquito, igual es más, ahora veremos. Y el papa, ¿cómo está? El papa está muy cerca de darme alianza. Entonces, mira, he tenido mucha suerte en esta partida, chicos. Un consejo de reputación diplomática. Por cierto, estamos jugando en Iron Man, ¿vale? Para que nadie vea que estoy usando trucos, ni ningún tipo de restarts, ni nada. Está todo grabado del tirón. El consejo de reputación diplomática nos ayuda, obviamente, un montón. Y ahora enseguida nos van a dar la alianza el papado también. Estoy teniendo mucha suerte en esta run, especialmente, ¿eh? O sea, eso está muy bien. Y ahí está la alianza con el papa. Y nos permite completar la segunda misión, que como veis nos da moral de ejércitos. Un montón de reclamaciones y conseguimos ese abaratamiento de mercenarios durante 15 años, ¿vale? Aparte, gracias a haber avasallado a Epiro, podemos completar falsos despotas. Esto, si hubiéramos conquistado, nos daría más moral de ejércitos y moral de flotas. Yo insisto, creo que es mejor tener vasallos porque nos quedamos sus barcos, que pueden ser bastante útiles y, aparte, van a estar aportando tropas, ¿no? Especialmente si acaba siendo leal. Así que voy a cumplir esta misión ya. Un poco de poder diplomático. Vamos a quitar a estos tipos. Vamos a subir relaciones ahora con Aragón y con Epiro, ¿vale? Mira, campaña por Tesalia. Primer evento que nos sale, ¿vale? Aquí, básicamente, como veis, os pulís un montón de poder militar, pero nos van a dar un montón de capacidad de asedio, nos van a dar un general súper bueno, ¿vale? Y nos van a enviar una expedición de castigo, pero está bien, ¿vale? No os preocupéis por eso. Como veis, nos pulimos un montón de poder militar. Vamos a subir relaciones aquí. Y con Aragón, que también puede ser buen aliado más tarde. Ahora habría que intentar conseguir a... A Hungría, que está bastante lejos. Pero bueno, ya estaríamos realmente preparados para la guerra. Vale, aquí nos han enviado una expedición de castigo. Esto lo que nos provoca es que en el área de Morea, que es, si no me equivoco, esta península de aquí, ¿vale? Aquí nos van a asediar antes, ¿vale? Nos van a asediar un poco más rápido, pero bueno, es totalmente worth it, como digo. Tenemos un pedazo de general ahora. La matrimonía de Atenas, está bien. Vale, Caracoyul lo está copiando a Ardabil. Aquí lo normal sería que los otomanos atacasen cara a mano o algo de esto, y en breve que atacasen a Albania, ¿vale? Si atacan a Albania es el momento en el que nosotros vamos a declarar la guerra. Vale, declaran la guerra a Dulcadir. Lo que voy a hacer va a ser contratar a un consejero. La defensa de fortaleza me llama mucho. Al final servía, creo que no me mandó pasta, un poco de mala suerte en ese aspecto. Y si desarrollamos Corinto podemos completar otra misión aquí. Vamos a poner puesto de desarrollo. Vamos a meter un poco de desarrollo aquí. Y a ver si conseguimos algún matrimonio real. Vale, que así tenemos el matrimonio real con Hungría. Muy buena noticia. Enfermedad del Basileo. Un poco mal evento este, la verdad. Vale, vamos a mandar el matrimonio real a Hungría. Y ya me dan alianza, perfecto. 26 de octubre. Y vamos a empezar a congraciarnos con los húngaros, ¿vale? No nos importa endeudarnos, ¿vale? Es el último de nuestros problemas. Ya conseguiremos solo el turco. La lástima ha sido que me ha dado muy poquito dinero Serbia, macho. Eso ha sido un poco putada. Pero mira, si fuéramos atacar a esta gente no vendría a ninguno de nuestros aliados. De momento, ¿vale? Pero necesitamos conseguir favores con ambos. Así que vamos a ir colocando esto así. De momento voy a dejar así a los consejeros. Vamos a desarrollar Corinto una vez más. Y completamos esta misión, el muro del Hexalión, ¿vale? Aquí te da dos opciones. Si quieres fortificar Constantinopla, que en mi opinión es lo más interesante. ¿Vale? A ver, podemos elegir entre mover el muro, esta fortaleza de aquí de Morea a Corinto. Gratis, ¿vale? Que yo creo que te da un poco igual, realmente. O sea, si quieren llegar a alguna de estas provincias van a llegar igual. Entonces, tampoco te va la vida en ello. Mejorar las monedas de Teodosio que sea un poco más barato es muy bueno. ¿Vale? Porque les vas a poder meter un montón de defensividad. Entonces, para mí realmente lo más interesante es esto. Y normalmente sueles tener aquí un poco de dinero para hacerlo, ¿vale? Lo que pasa que no hemos tenido esa suerte. Así que le voy a dar igualmente aquí por si al final tengo la opción de hacerlo, ¿vale? Pero de momento no lo vamos, 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 vamos. Vale, chicos, mientras tanto, mientras va pasando el tiempo y vamos consiguiendo los 10 favores con Hungrí y con Servios, voy a explicar un poquito más sobre la situación inicial de Bizancio, ¿vale? Tenemos varios privilegios que nos van a fastidiar bastante. En primer lugar, dependencia de las repúblicas. Este, básicamente, es que dependemos de, rollo, los venecianos y tal, por ejemplo. Nos vamos a deshacer de este privilegio cuando tengamos 8 puertos. O sea, que de esto no os preocupéis porque nos lo quitaréis hasta que os vayáis expandiendo. Otro es el de exención de impuestos a los comerciantes latinos. Este nos deberíamos poder deshacer de él con un evento, pero no lo vamos a hacer tampoco, ¿vale? Es un evento que nos permite conseguir un poco de dinero o deshacernos del privilegio. La verdad que es un privilegio que nos viene bien porque nos da un menos 25% de coste de mercenarios. O sea, que en principio lo vamos a mantener también. Luego tenemos aquí el ejército deteriorado. Este es absolutamente muy malo. Bueno, para deshacernos de este lo haremos mediante un par de misiones más adelante. Tampoco os preocupéis de ello. Y finalmente tenemos el de la unión de las iglesias que yo os lo he explicado, ¿vale? Luego por otro lado tenemos, vale, Nápoles independiente. Eso está bien, nos podemos expandir por ahí. Y deberíamos llevarnos mejor con Aragón ahora, pero ya lo veremos. Otra opción que tenemos es en Constantinopla. Mira, parece que los otomanos van a atacar Albania porque están moviendo. En Constantinopla, bueno, había una zona que era Galata, ¿vale? Hablar por aquí un poco más. Una colonia genovesa que estaba como por Constantinopla. Pues te lo puedes cargar. Que te está aquí dando un malus, si no me equivoco. Aquí, colonia genovesa en Galata. Nos da un malus brutal al comercio. Cuando consigamos un 50% de comercio en nuestro nodo, que obviamente va a ser complicado. Pues ya nos podemos quitar eso, ¿vale? Ya podemos integrar Galata. Vale, y muy atentos de los movimientos otomanos. Vale, aquí estaba. Aquí nos podemos cargar con este evento. Nos podemos cargar los comerciantes latinos, ¿vale? Pero como digo, nos abarata un montón los mercenarios. Así que vamos a optar simplemente por conseguir el dinero, ¿vale? Van a estar enfadados los emporoids estos, pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos a desarrollar esto que tenía aquí una misión. Y aquí voy a quitar el edicto, si puedo ya. Vale. Vale, piro casi es leal. Y bueno, aquí un poco de mala suerte, supongo. Porque Hungría está pegando unas invasiones. Pero bueno, es vale aquí a Ercegovina. Sería peor si estuviera invadiendo a los serbios. Que a veces me ha pasado también. En varias pruebas. Tomanos esta excesivamente tranquilo. En breve debería atacar a alguien. No sé si tienen treguas por aquí. Y que asusbeli aquí, tío. Pero no se atrevería a atacar. A ver, si no acabaremos atacando nosotros, ¿eh? Pero hombre, obviamente prefiero que estén en guerra también con Albany y con Venecia. Lo malo de esperar a la guerra con Albany y con Venecia es que a veces acaban ocupando mucho territorio que a ti te interesaría controlar. Entonces, obviamente eso es malo. Vale. Este evento es muy interesante también. Bien, los otomanos dejan de pagar el tributo. Aquí puedes hacer que se le levante una revuelta de pretendientes en Edirne. Esto es simplemente fastidiarles un poco, matarles un poco de manpower. Manpower no es el fin del mundo. Es simplemente o quitarles un poco de manpower o ganar 50 de poder diplomático. En general, lo de quitarles un poco de manpower... Obviamente si estuvieran en medio de una guerra o algo así sería más útil. Yo no estoy consiguiendo que sea especialmente útil. Pero bueno, aquí podéis elegir un poco, ¿vale? Yo normalmente eso. Como digo, si eliges la primera opción se le van a levantar aquí unos rebeldes. Bueno, aquí les das una opción, ¿vale? O que se le levanten unos rebeldes en Edirne o que te pagan 100 de oro. Cualquiera está bien. Vale, pues nos han pagado, nos han dado 100 ducados. O sea que perfecto. Vamos a usarlos para acumularlos un poquito más. Y ya digo, si no nos los pagan, pues se le levantan aquí unos rebeldes. No está mal lo que nos ha salido, la verdad. Aquí luego tiraremos un Edicto Defensivo, obviamente. Ya veremos. Me molesta un poco que un Griea esté metido en tantos pollos. Pero bueno, en cuanto termine de sediar esto debería estar bastante Gucci. Y Servia se unirá a nuestra fiesta, seguro yo creo. Servia tiene tregua hasta el 49. O sea que espero que este año al menos estemos tranquilos. Vale, mirad chicos. Como nos han dado dinero los otomanos y tal, vamos a hacer esto. Reparamos los muros de Teodosio. Gracias a lo que hicimos en la misión de antes, es un pelín más barato. Y con 75 ducados, pues hacemos una mejor aquí. Vale, que ya lo veremos. Que básicamente nos da más defensividad en la provincia. Cosa que obviamente nos interesa. Nuestro plan es empezar la lucha, la campaña por toda esta región. Y que Constantinople literalmente aguante. Aguante hasta que vengan los otomanos. Bueno, aguante el asidio otomano mientras nosotros ocupamos todo esto. Venga, el asidio da faz Hungría a ver qué hace. Obviamente Hungría... Vale, atacan a Kandar los otomanos. Obviamente Hungría... Hostia, se ha comido toda Valakia. Obviamente Hungría pues va a ser nuestro rival eventualmente. Pero no hay tanto problema porque Hungría pues como ya sabéis acaba siendo devorada por Austria, por Polonia, por Bohemia. O sea, es típico país que sabemos que no nos va a molestar mucho. Vale, ya tenemos 10 favores con Serbia. Vamos a dejar de congraciarnos con ellos. Vamos a empezar a subir relaciones con Aragón. Que como digo es típico país con el que nos podemos acabar aliando también. Y el otro bueno, perdiendo bastante el tiempo. Pero bueno, aquí realmente ya le podríamos haber atacado. Si habéis tenido oportunidad. Serbia no quería la guerra porque obviamente tiene una tregua. Eso se va a acabar pronto. Y a ver qué opina Hungría de todo esto, 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 esto. El tema es que obviamente quieres una guerra en la que haya la mayor cantidad de gente posible. Lo bueno que no tiene ningún aliado tocho. Suena aliarse aquí con Akukoyunlu o con Túnez incluso. Que molestan un montón obviamente. Tienen muchas tropas, suman mucho. Es un poco rollo pero bueno. Aquí obviamente también incluso podrías vender tierras. Y lo que pasa que tanto vender tierras como pillar los préstamos a la burguesía. Es algo que vamos a hacer para sacar mercenarios. En mi estrategia, ¿eh? Pero obviamente si lo queréis hacer vosotros para sacar aquí las defensas de Constantinopla. Pues también puede ser buena opción, fión, 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 fión. Vale, aquí veis por ejemplo que hemos terminado ya una mejora de las murallas de Teodosio. Esto como veis por aquí nos da un 10% de defensa y más tamaño de guarnición. Está súper bien. Como digo se puede hacer hasta 3 veces. Bueno, está mega bien. Pero no vamos a tener seguramente el dinero para hacerlo en la primera guerra, ¿vale? Como he terminado ya de subir relaciones con Epiro bastante. Vamos a empezar a hacer una red de espionaje a los otomanos. Que es típica cosa que viene bien para asediar más rápido y tal cuanto más alta este. Y seguimos congraciándonos con Hungría. Súper importante pillar los 10 favores con Hungría. A ver si puedo sacar incluso algún soldado más. Que es el caso. Y vamos a confiscar tierra. Que ha habido una pequeña rebelión pero nada importante. Vale, chicos. Aquí empieza el momento clave de la campaña. Otomanos ha declarado la guerra a Albania. Zidane reconquista como Casus Belli. Venga, pues aquí nos ponemos ya en modo absolutamente matón. Ah, claro. No nos podemos endeudar con la burguesía en esta campaña, tío. Por el privilegio. Vale, pero no os preocupéis, ¿vale? Vendemos privilegio. Vendemos, perdón, títulos. No voy a convocar a la dieta porque me he pasado con los privilegios del sector militar. Entonces, de momento como que nos renta mucho. Y vamos a sacar 3 compañías de mercenarios, ¿vale? Pues, tendría que estar un poco más alto de favores con Hungría. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y ya en cuanto salgan los mercenarios, vamos a completar todas las misiones, ¿vale? Vale, aunque obviamente esto es defensa en montaña. Es súper buena batalla. Están asediando todo esto los otomanos. Y a ver, la batalla naval yo dudo mucho que la ganemos. Como veis están en guerra con Venecia también. Eso es muy clave. Pero ahora sí podemos palmar navalmente porque ellos son muy fuertes. Vale, esto es un putadón. Pero bueno, es otro evento que tienen los otomanos, ¿vale? Es como que construyen una fortaleza por aquí. Y literalmente te quitan una estabilidad y te quitan defensividad en Cossandinopla. Esto te fastidia realmente. Pero bueno, no es nada positivo. Voy a subir incluso dos veces la estabilidad. Vale, nos vamos a ir moviendo para harta. Y vamos a completar esta misión, ¿vale? Coste de mercenarios, menos 10% y más defensa de los mercenarios. Y aparte nos dan tradición militar. El tema es que no sé si va a venir Hungría a la guerra. Sí, si le prometo tierras viene. Pues venga, vamos a ir allá, chicos. Llevamos a Serbia y llamamos a Hungría. Obviamente no le vamos a dar tierras en principio. La putada es que aquí hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque no tengo moral en estos ejércitos. Voy a esperar un poco para atacar. Y obviamente vamos a tener reconquista por una provincia que tengamos cerca. Como por ejemplo Tirjala. Vale, vamos a ir moviendo este ejército para aquí. Y vemos aquí nos han cazado la flota. Podemos intentar llegar con nuestra flota. A ver si hacemos algo. Esto qué es. Estos son barcos comerciales. Vamos a meterlos en esta batalla. Igual nos revientan. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y si va muy mal. Tampoco es mega clave la guerra naval. Molaría mucho ganarla. Pero tampoco nos vamos a volver locos. Y vamos a tirar un edicto defensivo en Constantinopla. Y esto sí veo que va muy mal. Ganamos en galeras. Y en barcos comerciales. Deberíamos ganar en esta batalla. Me han hundido un barco. Es que me... Creo que nos ganan, tío. A ver, puedo intentar simplemente debilitarle. A ver si luego Venecia le termina de rematar. Está Albani aquí también. Puedo literalmente suicidarme aquí un poco y ya está. Vale, aunque palmemos la batalla. Me están dando muy duro, eh. Bueno, nos suicidamos aquí un poco y ya está. A ver, aquí muy clave que no nos ataquen. Se han retirado. Perfecto. Vale, pues no contaba con ganar esta batalla ni de coña. Vale, lo que vamos a hacer va a ser retirarnos a Atenas. Vamos a reparar los barcos. Y aquí es muy clave intentar pillar todo el territorio que podamos cuanto antes, tío. Porque, como digo, en cuanto... En cuanto le empiecen a dar la vuelta aquí, los albanos y los venecianos van a ocupar todo. Y probablemente un Uriah también se ocupe provincias para ellos. Entonces, es un poco putada. A veros lo que hay. Obviamente aquí nos viene muy bien bloquear navalmente. Le metemos a tío y ya seríamos antes. Este fuerte necesitábamos 6.000 hombres. Pero bueno, la clave sería atacar aquí, ¿vale? Con todo y ganarle. Aquí me falta más gente. Vale, 29.000 hombres que dan muchísimo miedo. Voy a intentar... A ver si los aliados me stackean. Aquí necesito pillar toda la moral posible, obviamente. Parece que los aliados van más a ocuparle. Que no está mal, pero obviamente preferiríamos que nos echar un cable. Obviamente pagamos mucha pasta. Pero bueno, es una guerra importante. Aquí si atacamos tengo las de perder. Estoy bastante seguro. Entonces, es una putada. Que no hayan separado los ejércitos. Si separasen los ejércitos, pues... Obviamente le podríamos dar más caña. Catástrofe en ciernes. A ver, siendo que... Parece que está controlada la cosa. Vamos a pillar moral de ejércitos. Que sea un 5%. Y lo que voy a hacer va a ser mandar esto aquí. ¿Quién ha ideado Borgoña? Borgoña... Bretaña. Bueno, eso se va a independizar. Aquí luego hubiera sido que hubieran separado ambos ejércitos. En ambas provincias de Albania. Y ahí sí que podría atacar. Pero obviamente en esta situación no me lo voy a jugar. Vale, si saco la flota creo que puedo hacer una descarga de artillería. Vamos muy bien de poder militar. O sea que no hay problema de hacerlo. Y no puedo. Bueno, como veis estamos ocupando a todo de los otomanos. Preferiría que no terminase en este asedio, la verdad. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al Olmo. La cosa está yendo bastante bien. Vale, ahora la prioridad sería que acabase este asedio. Tengo algún general con asedio. Tiene un punto ahí. Vale, pues no puedo hacer mucho más por este asedio. Están bloqueando aquí mis aliados. No espero ganar la guerra naval, la verdad. Normalmente no le he ganado. Creo que es la primera vez que la gana. Vale, aquí nos dejan reclutar a un general. Que no está mal. Un poco malardo, ¿no? Pero bueno. 14%. Vale, mira. Si se stackean estos a nosotros, podríamos intentar atacar a quien cruje. Vamos a ver. Aunque estoy sin la moral todavía. Voy a intentar atacar, tío. Es que parece que me apoya la Aya. A ver, se vienen conmigo. Venga, vamos a atacar ahí. Es que es muy clave eso, tío. También podría haber mandado... Hostia. Se están comiendo un menos 2, eh, chicos. Me ha sacado un punto de moral. 5% de tácticas. Un poco duro esto, la verdad. Ahí están metiendo tropas los aliados y tal. Oye, pero... Meterlas aquí, cabrones. Nada, pues obviamente esto es un poco F. Vamos a retirarnos. Vale, un poco duro esto, eh. Ahora ha decidido atacar ahí, ¿o qué? Un poco bastante duro. Encima eran mis tropas, ¿no? Que no eran los mercenarios. Ahí está Hisincaifa. País durete. Vale. Creo que voy a juntar todo en Selanik. Porque ahora va a terminar esta serie y seguramente venga por mí. Y aquí nos puede dar la del pulpo del otomano, eh. Y el maldito veneciano está ocupando todo esto, tío. Hemos intentado hacerle el trabajo, tío. Y ha sido mala idea. Vale, sale el renacimiento. Vale, hay tropas de Hungría aquí. Vale, ahí están. Ahí han terminado. No es la capital de Albania. O sea que deberían aguantar un poco más. Que se vayan a por los venecianos. Eso es lo mejor que nos podría pasar, chicos. Vienen a por mí, ¿no? Obviamente. Vale, voy a juntarlo todo aquí por si acaso me atacan. Aunque obviamente estoy sin moral y efectivamente me atacan. 51 cas. Y no sé si va a ser suficiente. Madre mía, eh. Se retiran mis aliados, ok. Vale, bastante duro esto, eh. No nos vamos a engañar. Ahí también estaba yo sin moral, ¿no? Si viene a por mí del todo, pues es Gigi, obviamente, ¿no? Me aniquilan. ¿Qué hace, tío? Me ataca la foquenía, tío. Se come un menos uno, ¿no? Esto está siendo un poco trágico, la verdad. Y le vine a reforzar, tío. ¿Qué es esto, tío? Vale, aquí no debería ya perder yo ni de coña. De hecho, si llego ahí... Tío, podéis pegaros entre los venecianos y vosotros, cabrones. Es que me ha venido a aniquilar, tío. Esto es un poco putado, ¿eh? Aquí tenemos que intentar pillar toda la moral, ¿eh? Joder. Vienen con todo el otomano, ¿eh? Da bastante miedo. Y Hungría no sé por qué no hace nada, tío. Me van a pegar una brutal paliza aquí, ¿eh? Venga, ahora parece que se mueve. Atacan aquí a Hisincaifa. Necesito pillar toda la moral que pueda, ¿eh? Y luego vamos en plan Dumpstack y ya está, tío. Va, el tío de reputación diplomática realmente lo podría quitar. No es tan clave ahora. Vale, como están yéndose para el norte, vamos a aventurarnos un poquito por aquí. Es que esto no pilla moral, tío. La pilla muy lenta. Vale, vamos a quedarnos aquí un poco más. Necesitamos un poco de tiempo. Tía, podrían pegarse con los venecianos. Me cago en la mar. Van a dar paz blanca este paso los albanos, ¿eh? Vale. Espían aquí. Aquí se comen ellos un menos algo, creo. Ataca a Hungría. ¿Qué hago? Le apoyo. Se va a comer un menos dos, tío. Es que esto es una troleada, bro. Vale. Igual debe irme para atrás. Estos podrían hacer algo. ¿Han han atacado a los otomanos? No, me había... Lo he leído mal. ¿Qué hace Hungría, tío? Me atacan. Con todo, además. Con sus... Con todos sus ejércitos. Esto está yendo bastante mal, la verdad. Normalmente no va tan mal la guerra. Es que ni me refuerza. Nos retienen a Constantinopla. Bastante duro eso. Bastante duro, pero igual no está tan mal. Podemos intentar pillarle a Dirne. Luego, si me muevo aquí a Heribolu, podemos hacer una descarga de artillería. Ahora vamos a intentarlo. Debería persuadir la tecnología militar pronto. Ahí está. Voy a intentar ver si puedo hacer una descarga de artillería. Voy a esperar un pelín. Voy a esperar un pelín. Vamos a muernos aquí primero. Que pillar esta fortaleza sería muy clave. Voy a mover aquí la flota. Como están aquí entretenidos... No, y sigo sin poder. Vale, es que en otras pruebas habré tenido más artillería o algo. Vamos a moernos aquí igualmente. Me atacan otra vez. Me cago en la leche, tío. Es que normalmente se pegan un poco con los albanos. Tal, siempre tienen por aquí, tío. Están aquí, pero no... Es que Albania tiene muy buenas tropas también. Muy buen general. Pero bueno, es la I. Le pillaremos en alguna buena. Ya veréis. Un griega decide pasar a Coca Eli a hacer algo. Entonces aquí tiene 11.000 hombres. Coma de soldadesca. Tiene 11k de mercenarios. No le queda soldadesca, vale. O sea que todas las baterías que le haga está bien. Voy a pillar la tecnología militar. Nos va a ayudar bastante. Aquí no le puedo tirar el dicto defensivo, ¿no? Es vasallo, pero no puedo. Es que Venecia está aquí, tío. Es como que le tienen miedo, ¿no? A sus tropas. Verá que un griega se pega. Vale, Pyro está asediando aquí también. A ver, si mantemos estos asedios no es malo. Es que el problema es que no han debilitado nada a sus tropas. Están casi sin soldadesca, pero bueno. Obviamente yo también, ¿no? Empieza a tener un poco de hastío bélico. Venga, un griega está avanzando por ahí. Está bien. El tema, obviamente, también es intentar pillar provincias. Porque luego hay que llevárnoslas en las paces. Vale, 19%. Va bastante bien los asedios. Obviamente tenemos muchísimas tropas, ¿no? Me molaría mucho atacar en Atenas. No es buena batalla, pero bueno. Una buena batalla, obviamente, era la de Cruje. Pero nos han partido la cara de flipando en colores. Uf. Esa que caía a Helibolu. Súper clave que caiga a Helibolu también. Vale, venga. Se están metiendo por aquí. ¿Cómo están mis aliados de entusiasmo? Está alto todavía. Me preocupo un poco que den paz blanca a los albanos. Pero bueno, para lo que están haciendo. Mirad, ahí pierden un poco el tiempo. Me caiga esto ya, tío. Ahora parece que Venecia se aventura un poco ahí a lo loco. ¿Cómo vamos de préstamos? 500 ducados en deuda. Me caiga esto ya, por Dios. Me cago en la mar. Está aguantando Atenas también, he de decir. Hay a Edirne también muy clave que caiga. Para este obélico es su capital, obviamente. Tienes que fijaros. De momento que he ocupado esto para Hungría, esto para Serbia. Es que de momento me puede llevar como dos provincias. Eso es lo malo un poco también de esperarse una guerra como esta. Vale, cae Helibolu. Importante. Transferir esta provincia a tu vasallo. ¿Por qué? Porque las provincias con fuerte, cuando las tienes tú ocupadas, pagas tú el mantenimiento de ese fuerte. Cosa que estamos un poco fastidos de pasta. Vale, podríamos intentar llegar a la batalla de Atenas. Vamos a ver si es posible. No voy a llegar, creo, ¿no? Bueno, igual van a Morea. Tierra alta, batalla defensiva. Vamos a soñar, ¿no? Voy con todo mi Doomstack. Vamos a soñar, chicos. Vamos a intentarlo. Tirhara tengo que ocuparlo yo, tío. Eso sí. Tirhara es objetivo de guerra. Súper importante pillarlo. Vamos allá. A ver, se come un menos uno, tío. Yo estoy con todas mis tropas. Vamos a soñar. Y soñamos con que estamos un poquito mejor, ¿no? Esta deberíamos ganarla. Sí, sí, esta la ganamos. O no. O no la ganamos. Sería que sigue. No sé dónde están las tropas de los otomanos. Hemos ganado, pero... Un poco duro, la verdad. Un poco duro. Obviamente a Hungría no le vamos a dar tierras, ¿no? Para sorpresa de nadie. No sé si alguien dudaba. Pero bueno, esa es nuestra realidad. También, obviamente, sería clave no endeudarse muchísimo. No tiene pinta, ¿no? Pero... Por ejemplo, este mercenarios nos lo vamos a ir quitando. Tampoco va a ser determinante lo que queda de guerra. Hemos debilitado muy poco militarmente al otomano. Pero bueno, estamos ocupando provincias bastante clave. Esto me voy a cargar también. Vamos a cruzar aquí a viga. Ha levantado el asido de Coca Eli cuando le quedaba nada para caer, tío. Y estaba con una brecha y todo. Madre, el amor hermoso la llave, tío. Vale, aquí están los... Ostras. Ya hemos encontrado los ejércitos otomanos. Ya sabemos dónde están. A ver, si meten una separada a Hungría... No lo veo ni tan mal, ¿eh? Que así no tengo obligación de darles nada. Aún así, ya veis que poquísima puntuación, ¿eh? Dominando el objetivo de guerra... Lo que más nos resta es batallas. Nos quedan tres puntos. Obviamente no. Obviamente. Vale, aquí han ganado los otomanos. Vamos a intentar llegar al asido de Zula nosotros. Pero bueno, ya veis más o menos cuál ha sido la estrategia a seguir, ¿no? Selanik también se lo vamos a transferir a Epiro. Que lo estamos pagando nosotros. Ya no palmamos tanta pasta. Seguimos palmando un montón de pasta, obviamente. Pero bueno, voy a bajar un poco el hastío bélico. Que nos fastidia mucho. A ver, tío. Bastante suerte en esta run, tío. Porque normalmente están aliados de Akko Junlu. De Túnez. Normalmente son muy molestos, tío. Los aliados del otomano. Pero bueno, en esta ocasión... Hysenkaife y Sirvan, lo afirmo bastante, tío. Esto lo está enseñando Naxos, que es nuestro amigo veneciano. Vale, aquí hay Brecha otra vez. Ya digo, si echan a Hunriani tan mal, tío. Porque no tenemos obligación con ellos. Aquí una buena... Es no aislar la capital. Porque la siguiente guerra nos la facilita mucho. Si la capital la seguimos tiendo cerca. La capital de los otomanos. Obviamente, Edirne es buena provincia, ¿no? Entonces ya es un poco lo que queréis. Es buena provincia, es core. La siguiente guerra con los otomanos tampoco debería ser una locura si te quedas Edirne. Yo la veo... Yo veo bien pillarla, no sé. Si no sé, nos hemos quedado aquí sin general. Vamos a poner este que tiene a Serbio. Vale, Venecia está piando a Ankara. Otra opción también es esperar a que dé paz a Albania. Albania que no debería llevarse nada, curiosamente. Me sorprende también que Serbio haya ocupado para ella estos territorios. Porque no le he prometido tierras. O quizás sí que lo dice, no lo sé. Viga lástima no haberlo pillado nosotros. Buena provincia para conquistar también. Aquí me pueden atacar. Y yo creo que me parten, de hecho. Liberar a Atenas también está muy bien. Nos debería subir un poco la puntuación. Vale, bien ahí Venecia, por fin. Por fin Venecia atacando. Por fin Venecia mojándose las manos un poco. Vale, Atenas liberada. Eso nos ha ayudado un montonazo. Esto no ilusiona, pero... Si cae antes Coca Eli... Vale, igual doy paz ya, tío. Cumplir con un gría yo creo que es imposible. Así que vamos a pensar en no cumplir con un gría. Esta paz, un 79%. Y unas reparaciones que obviamente serían claves. El 89%. A ver, es caro. También el tema es hasta dónde estamos dispuestos a ir con esta guerra. ¿Cuánta más puntuación podemos sacar? Y ese tipo de cosas. La sugerencia es esto, ¿no? Tolku... Es que Tolku no me vale para nada. Todo esto es para mí. Nos faltan las fortalezas obviamente. Y si en vez de Dirne pillamos... Serán y Kirgel y Bolu. Esta paz no está mal. Estas dos... O sea, esto está bien porque es una... Es una fortaleza subla, ¿no? Pero bueno, tampoco me mata. Esto también nos enemistaría un poco con Venecia. Pero también quizá capamos que Venecia se coma algo en esta guerra. Y alargamos su guerra con Venecia. O sea que no lo veo tan mal. Vale, y unas reparaciones. Vale, y luego por tema de participación en la guerra... O sea, puedes pedir pasta, ¿no? Pero como va a ser proporcional... Y yo la verdad que he hecho bastante poco. Vale, fijaros. Yo me llevo un 52% del total que pillemos. Y Hungría un 30%. Entonces... Vale, aquí nos llevaríamos unos 80 ducados. Que yo creo que no está mal. Es que también yo creo que es clave para... A tiempo como la primera guerra, ¿no? Porque a veces volverte muy loco... Yo creo que no merece del todo la pena. La putada es que aquí, claro... Hungría, si hacemos esto, nos va a romper la guerra. Nos va a romper la alianza al 100%. Y Hungría quizá para una guerra más es clave. El tema es que si no nos hablemos con Hungría tendremos que aliarnos con Polonia o Austria. Que tampoco debería ser imposible. Creo que me voy a quedar con esto, tío. Creo que alargarla más es un poco absurdo. Nos... Eh... Reventaremos mucho, tío. Si la alargamos más. A ver, lo que se puede hacer quizá... Esperar que Sirvan y Hisin-Kaifa quieran parar. Luego también eso. Se va a cansar más de la guerra. Pero es que, claro... También es seguir pillando deudas. Y seguir... Es seguir pillando deudas y seguir... Es pillando a tío bélico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento para parar esta guerra. Este no me lo dan. Aquí hubiera estado bien pillar Viga también. Pero como digo, la ha sediado esta gente. O sea que... Tampoco pasa nada. Fijaros que estamos a punto de pillar la bancarrota. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora... Invertir hundimiento. Esto nos da un poco de dinero y de soldadesca. Y conseguimos menos... Más reputación diplomática. A tío bélico. Y ganamos proyección de poder. Vale. Lo cual está bastante bien. Vale. El problema obviamente es que no podemos pillar más préstamos. Y que palmamos bastante pasta. Entonces estos tíos nos los vamos a cargar. Puedo pagar 4 deudas. Y tenemos 36. Vale. Bueno, pues obviamente ahora hay que dedicarse a recomponer el país, ¿no? Palmamos 9. Que yo creo que no estamos palmando 9 en realidad. Vale. Expulsamos a los turcos de los Balcanes. Y recuperamos Nicomedia. Optimatoi. O sea, ¿cómo es el dinero realmente? 4 de 38. Vale. Estamos un poco fastidiados. Obviamente, ¿no? Entonces el tema es... Hay que hacer cores. Vale. Y nos podemos cargar las fortalezas también. Eso es dinero también. Sé que molaría no hacerlo. Dos al mes. Vale. Un segundo. Nos hemos quedado bastante mal de confianza con esta gente. Lo que podemos intentar... Cambiar favores por confianza. No creo que haga mucho. Vale. Bueno, hay que ver en qué queda esta otra guerra también. Vamos a hacer estados aquí, obviamente. Y estaría bien bajar la autonomía. No es gran cosa, pero es algo. Y a ver cómo vamos de pasta. 1.49. Vale. Otra opción que estaba pensando es desarrollar Constantinopla. Porque no es mala idea. Podemos vender tierras también. Me preocupa un poco esto. Vale. Ninguna me da dinero. Recuperar soldadesca. Bueno, esa se puede intentar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Va a ser ir pagando esto con favores y con... Quizás hasta con corrupción, tío. Corrupción es un poco problemón, pero bueno. También puedo peinarme a este consejero. Mira, casi estamos en positivo. Nápoles por aquí. Bueno, ya son más misiones de conquista. Hay una misión muy clave. El estado empañado y todas estas son como más... Más económicas y nos pueden venir bien. Hay una especialmente, la ciudad deseada del mundo, que sí tienes Constantinopla con desarrollo en 40. Un cuartel, un taller y un templo te los mejora. Es absolutamente brutal esa misión. Y estoy por desarrollar Constantinopla, porque nos puede salvar bastante los papeles. Vamos a volver a confiscar en el 54. Lo que va a haber alguna rebelión. Mirad, podemos quitar ya la dependencia de las repúblicas. Públicas. Vale. Vea, ganamos uno al mes. No está mal. Gran baila en Constantinopla. Un poco de prestigio. No voy a hacerlo. Necesitamos pagar las deudas ahora. Vale. Igual el Otomón acaba ganando esta guerra, ¿no? Obviamente. No sé, igual le he dado paz pronto. No lo sé, tío. Yo he estado bien. ¿Cuánto nos dan? 32 de oro. Igual me rompe alianza, no lo sé. Vale. Bueno, ya ahora es cuestión de recuperarse un poco, seguir reforzando las alianzas y meterle una segunda guerra a los otomanos, ¿no? Que yo creo que, bueno, es lógico el paso a seguir. Pero tampoco se nos van del todo varios caminos de expansión, ¿no? Obviamente se acaba muy debilitada a Venecia, le podemos dar caña. Tenemos bastantes cosas que quitarles. Obviamente están muy fuertes. Génova también ha sido una opción quizá más tarde. Va a quedar de rebelión. Ha sido una cosa un poco ridícula, pero bueno. Bueno, estos avisos, por cierto, brutales, ¿no? De confiscar. De salia, ¿vale? Vale, y tenemos... Vale, la donación y tal no la vamos a pillar de momento. No suena a corrupción, pero no hay problema porque estamos, obviamente, pagando... Estamos haciendo cores. Vale, y aquí lo que más nos va a fastidiar durante esta época va a ser las rebeliones en Constantinopla. Pero bueno, como digo, Constantinopla lo suyo sería meterle desarrollo, llegar a pillar el 30 y después intentar hacer ahí edificios. Vamos a quitar también estos edictos, creo que no tengo ya más edictos. Aunque el desarrollo, obviamente, vendría muy bien, ¿no? Para desarrollar Constantinopla, insisto. Ya que había que intentar meter alguna cosilla. El renacimiento está saliendo. Y echamos una mano que salga y se vaya expandiendo poco a poco, entonces. Creo que es como buen plan. Y aparte pillamos tierras de la corona también. Entonces creo que sí que vamos a optar por eso. Así que lo que vamos a hacer va a ser meter el edicto de desarrollo. Vale, muy buen evento. Vamos a ampliar la infraestructura. Y vamos a intentar llegar a 30. Pues un poco con lo que podamos, tío. Aunque nos quedemos atrás tecnológicamente. Sobre todo con impuestos, ¿no? Yo creo que sería lo más clave. Y ahí está. Estamos ya en 30 de desarrollo. Podríamos volver a ampliar la infraestructura. Y nuestra economía debería estar un pelín mejor. 1,22. Podemos bajar también la inflación en cuanto podamos. Luego recordad que aquí en Kosovo vamos a pillar una mina de oro. O sea que al final... Vale, ha habido paz. No sé qué han pedido exactamente. Pero al menos esta gente sigue existiendo. Esta gente la podríamos invadir en un momento dado. Y podemos vender tierras también. Y pagamos más deudas. Ya nos quedarían 24. Y puedo pedir a Hungría. Favores por Ducados. Y pagamos pues un par de deudas más. Otra opción también es degradar la moneda. ¿Vale? Yo no lo recomiendo tanto porque al final... La corrupción pues te la tienes que quitar en algún momento. Entonces pues eso. Así que nada. Vamos a tratar de recuperarnos. Y prepararnos para la siguiente guerra con los otomanos. Vale chicos. Voy a emplear esta etapa de paz. Simplemente eso. Ir pagando las deudas. Y recuperándonos poco a poco. Hemos conseguido acceso a la primera reforma de gobierno. Que aquí podemos reformar el sistema de pronoyas. Que nos aumenta la cantidad de pronoyas que podemos tener. Que es el pronoya. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Es un nuevo tipo de vasallo. Exclusivo de Bizancio. Por ejemplo. A ver a quién puedo traer de vuelta. Nuestra de este de Polonia por ejemplo. Mirad. Aquí por ejemplo. Pues tenemos a nuestro amiguito de Atenas. Que si lo hacemos pronoya. ¿Qué significa? Que se vuelve una especie de vasallo. Mucho más poderoso. Militarmente. Mirad. Menos coste de regimiento. Tiene más soldadesca. ¿Vale? Eso sí. No está pensado como para que se expanda. ¿No? Menos eficacia administrativa. Y menos coste de núcleo. Y aparte los pronoyas chicos. No. No ocupan espacio de. Diplomático. ¿Vale? No lo voy a hacer. Por un sencillo motivo. Atenas nos interesa integrarlo. Es una provincia que no está mal. 11 desarrollo. Aparte. Esta era cultivada. Tiene una maravilla. Que es muy buena. Menos coste de consejeros. Es absolutamente brutal. Y tal. Entonces de momento. No vamos a escoger esta reforma. ¿Vale? Nos interesará hacer pronoyar los pronoyas más adelante. Totalmente. ¿Vale? Pero no vamos a hacer uso de ellos de momento. Lo que sí que nos viene bien obviamente. Es un 15% de ingresos nacionales. Vamos a optar por esto. Tal que ya. Y nada chicos. Voy a seguir pagando deudas. Y preparándonos para la siguiente guerra con los otomanos. Que por cierto. Me he fijado. Que es Mirna. Se le han llevado la orden de San Juan. Y bueno. Tenía aquí una fortaleza más. Que me he cargado. Un poco a disgusto. Pero bueno. Es lo que hay chicos. Vale chicos. Es la misma partida. Os juro que no he tocado nada. Un 565 de heredero. Esta run está absolutamente bendita. ¿Vale? Os lo juro por mi vida. O sea. No tiene sentido. No está teniendo sentido nada. Un 565. Ya veis que el siguiente clip va a ser. Hoy va. Accidente de caza. Porque tengo esa suerte. Pero bueno. Vamos a rezar un poco. Porque llegue al trono. Por Dios. Vale. Ha llegado el momento. De integrarnos a Atenas. Vamos allá. Debería tardar. Literalmente un día. Porque es un core nuestro. Es un núcleo. Y lo que voy a hacer también. Va a ser. Tirar aquí. Es que esto es algo que no estoy muy seguro. ¿Vale? El renacimiento progresa al 043. Si tiramos el Cristopantocrator. Perdón. El de San Juan Clímaco. Menos coste incorporar la institución y extensión de la misma. Entonces. 049. Esto ahora va un poco más rápido. Y puedo completar la misión. De aquí abajo. ¿A dónde está? Aquí. La iglesia en apuros. Que dobla el bonus durante 15 años de un icono. Y aparte nos mete más unidad religiosa y menos instrucción nacional. Lo cual obviamente nos viene brutal. Nos viene brutal con lo que tenemos. Si tenemos tirado el privilegio de la cultura. ¿Cómo se llama? El de la cultura religiosa. Los militares pierden 5% de tierras. Que está muy bien. Pero no lo tengo tirado. Así que. Happens. Pero bueno. He de ir bastante más rápido esto ahora. 0.55. Si no le quiero meter más desarrollo. Porque bueno. Luego en algún momento. Pues me molaría subir esto. Menos 3 de reputación diplomática. Y pillamos prestigio y poder diplomático. Y podemos completar otra misión. Que es el renacimiento peloponésico. ¿Qué nos puede dar? Una vez lo hayamos incorporado. Al menos 10% de coste de consejeros. O que en toda morea. Aumente un montón el progreso del renacimiento. Lo cual obviamente. Pues nos viene muy bien. Porque el renacimiento está a 0 aquí. Vale. Y aquí pues lo tenemos. Ahora bastante bien. Lo que pasa que no se propaga nada. Y por cada clic se propagaría un pelín. Lo cual tampoco nos ayuda mucho. Pero bueno. Voy a desarrollar esto un poco. Porque tenemos otra misión. Que es el estado empañado. Que tenemos que haber desarrollado. Unas pocas veces. El país. Para conseguir soldadesca. Y bienes producidos durante 20 años. Vale. Entonces. Vamos a darle un poquito de caña. Lo bueno que hemos pedido aquí. 2.000 hombres también de gratis. Sin gastar manpower. Y unas pocas galeras. Que las vamos a apuntar a esto. Guay. Es que esto es una zona un poco. Roñosa. Para desarrollar. Vamos a empezar desarrollando morea. Capital en sí. No, no, no. Esto no. Y con un sagrar metropolitano. Nos da mantenimiento. Y menos devastación. Que no nos interesa tampoco mucho. Vale. Y con esto aquí ya presente. Se está expandiendo en las del lado. Así que vamos simplemente a esperar. Y enseguida pillaremos el nacimiento. Y ya que así deberíamos poder pagar. Casi todos los préstamos. Ya me quedan muy poquitos. Solo 13 préstamos chicos. Vale chicos. Pues ven a vender tierras. Ven a vender tierras. Hemos acabado pagando todas las deudas. Vamos a poner. La fuerza de misión es convertir las provincias musulmanas. Bastante duro. Entonces vamos a poner este de disturbio nacional. Aquí una reputación diplomática sería clave. Pero bueno. Vamos a ir poniendo consejeros poco a poco. Hemos ganado el casus pili de conquista contra Venecia. Ah, están saliendo aquí nacionalistas. Ojalá tengan éxito. Aquí lo malo es que los otomados están atacando a los mamelucos. Sería buen momento para zurrarles tío. Sería bastante buen momento para zurrarles. Por desgracia. No podemos. Entonces bastante duro. Pero es lo que hay. Es lo que hay entonces. Pues nada. Habrá que esperar una mejor oportunidad. Vale. Desarrollado 20 veces. Podemos completar la misión estado empañado. Como digo. Más soldados que nacional. Y más producción de bienes. Y otra cosa que nos da esta misión. Es que para quitarnos el penalizador que tenemos al ejército. Nos pedían lo siguiente. ¿Vale? Tener 20.000 de tropas. Un consejero militar de nivel 2. Y 15% de moral de ejércitos. Cosa que podemos pillar por ejemplo con ideas defensivas. Pero gracias a completar esta misión. Como vais a ver a continuación. Estos requisitos cambian. ¿Vale? Y ahora únicamente nos va a pedir reclutar un consejero militar con habilidad mínima 2. Si nos lo quitamos. Recordad. Que nos quitamos todo esto. Más pérdida de tradición militar. Más velocidad de refuerzos. Somos peores saltando fortalezas. Y un 15% de moral. Obviamente quitarnos esto de cara a la segunda guerra con los otomanos. Es súper clave. Entonces vamos a intentar reclutar aquí un tipo de nivel 2. Y después lo que vamos a intentar es empezar a hacer edificios. ¿Vale? Así que voy a ahorrar un pelín. Importante. No estacionar las tropas en Constantinopla. Porque pueden ser rebeldes. ¿Vale? Rebeldes. Mira justo lo he dicho tío. Esto es de coña. Bueno. Aquí salen 7k. ¿Vale? Aquí te pueden llegar a salir rollo 30, 40, 50k. ¿Vale? Conforme va avanzando la partida. Porque yo en partidas que he hecho de prueba. He llegado a tardar un montonazo en quitarmelo. ¿Vale? Yo no recomiendo que tardéis tanto como yo en quitaroslo. Otomanos ya nuestra en potencia. Una gran noticia para la iglesia católica. Apostólica romana. ¿Vale? ¡Eh! ¡Qué zorros! Salió en Epiro. Ponía que salían en Constantinopla. Pero bueno. Por cierto. La misión que pillé antes. Fatal pillada. Nos pide que nos hagamos con Durazzo. Está muy mal pillada. Porque obviamente a Venecia ahora como que es imposible ganarla. Ya llegará el momento ¿no? Pero momento pues obviamente no. Genova controla tierras nuestras. Mira hay nacionalistas nuestros aquí también. Con un poco de suerte algunos nacionalistas tienen éxito. Naxos. O sea. Roda es súper típico que te lo den. Los nacionalistas. Nah. Pero Venecia lo limpia. Hijo. No va. Entiendo que también. Y a ver si pillamos esto de una vez. Tengo bastantes ganas de pillar el Renacimiento. Y obviamente si podemos no pagar extra. Por las tecnologías está bien. Aunque esta sinceramente no estamos pagando extra. Simplemente vamos muy por detrás. Es lo malo de Bizancio. De hecho con Bizancio no es nada malo. Pillar administrativas. O sea. Innovativas de primeras. Lo. Lo. Aunque claramente. Tienes que expandirte mucho al principio. Necesitas el poder administrativo. Lo mejor seguramente será pillarse. Alguna ofensiva. Calidad. Cantidad. Algo de esto. Y estos son los nacionalistas otomanos. No los he reprimido. Porque. Bueno. Pues será bastante caro. Y obviamente pues. Es importante estar bien en tecnología militar. Y esto sí que lo vamos a pillar. Vale. Pues nada. Seguimos. Vale chicos. Buenas noticias. Ha subido la reinísima. Irene II. Paleólogos. Al trono. 565. Ojalá viva muchos años. Y obviamente nos puede ayudar a ponernos muy bien. Tecnológicamente. 19.000 rebeldes en constantinoplastios. Ilusión. Paz. Serenidad. No hay. Nada. La verdad que ilusión bastante poca. Voy a sacar mercenarios. Si o si aquí. ¿Cuánto me cuestan los más baratos? Es que 9k. Me duele un poco. A ver. Son los más baratos de mantener. Y son bastantes tropas. Al final es lo que necesitamos. Es que encima los rebeldes estos hay que literalmente masaguerrarlos. Es que hasta me los quedaría. Porque tengo como tan poco. Tan poca soldadesca. Fijaros. Aquí nos avisa también cuando llevas mucho tiempo con un elicto activo. Súper bueno eso. En 4 años deberíamos ir a la guerra. Deberíamos. Palmamos. Ganamos. 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 Y se retiran aquí al lado. Hombre. Aquí me renta la estabilidad. La verdad. Me voy a quedar muy atrás en estabilidad. Pero es que esto es estabilidad gratis. Chicos. Hay que aprovechar. Y menos cargo que. Venga. Fuera. Vale. Pues. Acabo de poner un consejo de nivel 2. La idea no es aguantarlo mucho tiempo igualmente. Pero bueno. Como digo. Nos sirve para. Completar esta decisión. Repara el ejército. El ejército bizantino lleva siglos en declive continuo. Con una poca soldada es que a nuestra disposición. Debemos resistir la invasión otomana. Y devolverlo a la antigua gloria. Se retira ejército deteriorado a Eugénesis. ¿Vale? Así que al carrer. Se vuelven un poco desleales. Pero es lo que hay. Y lo que vamos a hacer ahora. Es lo siguiente. Vamos a liberar como vasallo a Bulgaria. Vale. Obviamente fijaros todos los núcleos que tiene Bulgaria. Súper tochos. Y lo que vamos a hacer va a ser volver a tirar el Edicto de los Ducados Poderosos. Aunque lo tengo tirado. Está ya tirado. Vale. Pues perfecto. Entonces este hueco que tenemos lo vamos a utilizar. El de las levas. Hombre. No vendría mal. Las fortificaciones están muy bien. También da muchísima lealtad. Cheta las fortalezas un poco. Que no tenemos muchas. Es que esta guerra está durando mucho, tío. Ojalá la guerra con el mameluco se alargue hasta el 66. Además le están aseando por aquí la capital. No está mal, tío. Está bastante fastidio el otomano, tío. Tiene buena pinta. Vale, chicos. Vamos a empezar la segunda guerra. No estoy del todo confiado, la verdad. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver. Nueva reforma de gobierno. Restaurar el maestro de los oficios. El consejero estadista proporcionará una reducción de autonomía mensual de 0,01 por nivel. Y el coste de consejeros de nuestra religión se abarata un 15%. Y no será un consejero más. Entonces esto está bastante, bastante fresco. Como veis, exclusiva del impio bizantino. Vale. Los consejeros van a estar tirados de precio. Podría empezar a convertir en optimato hoy, pero pasando, la verdad. Entonces vamos a subir el mantenimiento. Vale, quiero sacar un ejército de mercenarios. Este no me convence mucho. ¿Alguno con un general de asedio? Este tiene dos de asedio. Tiene que ser aquí, sí o sí. Vale. Y vamos a hacer reconquista por los territorios de Bulgaria. Aunque por los nuestros estaría bien también. Pero siento que podemos chetar bastante más a Bulgaria en esta guerra. Y bueno, a ver qué tal va. No estoy muy confiado. A ver, le sacamos. Él está en tecnología 5. Yo estoy en la 6. Vale. Le sacamos. O sea, vamos bien en principio. La economía. A ver, yo entiendo que vamos a volver a pillar deudas. No sea tan grave como la primera, ¿no? Intento aliarme a la orden de San Juan. A ver si se animaba. Está cerca de venirse. Pero bueno, tendría que acumular como 10 favores más. Y bueno, Sirvan no viene. Reconquista. Tirnovo mismamente, tío. Podremos defender Tirnovo. Que Arrilla es como más seguro, ¿no? Por aquí, por ejemplo. Y así intentamos bloquear ya que se expandan los albanos y tal. Vale, ya vamos a todo el mundo. Serbia y Hungría. Y el Otomano creo que está ocupado de una guerra por aquí. Ah, no. No está haciendo nada. Pues igual nos parte, no sé. En fin, vamos allá, tío. Yo confío, tío. Vamos a intentarlo. Vamos a declarar por... Que Arrilla, por ejemplo. Vamos allá. Al menos en este caso no le deberíamos dar territorio a esta gente ni nada. Estoy por sacar por aquí abajo otro de mercenarios. Por intentar ir pillando todo el territorio. Que sea alguna unidad, no sé. Vamos a tirar de momento con esto. Voy a no asiderarle la capital. Vamos a intentar subir el mantenimiento primero. Voy a meter aquí un edicto defensivo. Defensivo. Navalmente, ¿qué tal estamos? Tenemos más galeras que ellos. Voy a intentar bloquear el estrecho. A ver si podemos ocupar toda esta zona. Antes de que empiece a molestar. Y terminamos de subir la moral. Me ataca aquí. Estoy vigilando que no me hundan nada. Le estoy ganando bien, creo, eh. Aquí me pone uno en rojo. Cincuenta y siete. Cincuenta y uno. Ganamos bien, ganamos bien, ganamos bien. Venga, pues pistamos así darle la capital. Ganamos, ganamos. Me ha hundido un barco. Dos. Me ha hundido... Me ha hundido solo un barco. Y le he capturado tres. De locos. Vale, vamos a reparar buques dañados. Y vamos a cruzar la viga rápidamente. Vale, aquí Hungría va a morir. Pero bueno, si le peto aquí la flota, está bien, tío. Vale, y aquí tengo que salir ya. Y al carrer la flota otomana. Venga. Vale, bastante, bastante bien. Vamos a reparar. Curiosamente, tío, estos no vienen, macho. Es como muy gratis, ¿no? La guerra. Vale. Vamos a intentar ir pillando cosillas. Estamos haciéndole la capital. No palmopasta. O sea, está la cosa bastante, bastante bien. De hecho, pillamos aquí esto. Y podríamos pillar un grupo de ideas militares. Que es de lo que mejor vamos. No sé cuál es pillar, tío. Supongo que voy a optar por ofensivas, ¿no? Es que realmente, tío, para mí, idealmente, obviamente, pillaríamos administrativas o innovación. Obviamente, no podemos. Porque tenemos que expandirnos mucho. Entonces, sí, os hay que pillar unas militares. Tampoco tenemos economía para tener mucho ejército. De momento, ya la tendremos. Entonces, yo creo que lo suyo va a ser ofensivas o calidad. Aristocráticas tampoco son malas. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Y aparte, va con el rollo de somos un imperio, tal. No sé qué. Pero, bueno, yo creo que calidad es lo suyo. Nos mejora mucho el ejército en general. Nos mejora la flota. La flota luego la tenemos que dar uso también. Y, bueno, lo tomaron fastidio. Bueno, no sé si lo he contado antes. Pero lo cuento otra vez, por si acaso. Tuvo una mega guerra contra Caramán en la que intervino el mameluco. De la que no sé... Que perdió. Pero fue como una paz blanca en la que únicamente perdieron dinero. ¿Qué quiero decir? No perdió nada en el cielo otomano. Pero, oye, debilitado estaba, ¿no? O sea, quiero decir que es una típica cosa que ayuda, ¿no? Genoa no os proclama rivales. Aquí prefiero pillar la corrupción. Aunque tampoco me ilusionó mucho. Vale, yo hago aquí porque viene con todo, tío. Y esto es tierra alta. Está como cagado, ¿no? Es que es tierra alta, tío. No me ilusiona nada, ¿eh? A ver, si me ataca con todo, yo creo que me gana. Si hago con Hisinkaife y con Hav, Hasa... Es que si hago esto... Tenía que haberle metido redespionaje. Esto ha sido troleada. A ver, aquí tengo todo muy desperdigado, tío. Aquí tenemos las de liarla. Porque aquí me ataca y me va a partir el morro. Aparte que no estoy yo ni con soldadesca ni con nada de nada. Voy a quitar la corrupción. Crisis de Georgia. No han conseguido superar la crisis los georgianos. Que, por cierto, Trevizonda se ha expandido. Raro. Los georgianos no han conseguido superar la crisis. Obviamente, les han vapuleado los caracollus. Lo cual les ha llevado a la perdición. El estado se ha fragmentado. Han perdido estabilidad. Está divertida la campaña con Georgia, tío. Ha estado probando también. Ya os la traeré. El problema un poco es que... Es duro de narices. Pero bueno. Vamos a pedir una deuda. Una selección del mundo. Es un... Vale. Está bien que salten estos rebeldes ahora. Lo bueno. Un truquillo. No sé si os lo sabéis. Supongo que muchos de vosotros sí. Un truquillo es que si estás en guerra, tío. Los aliados te limpian los rebeldes. Entonces, eso está muy bien. Que menos limpie un gría. Aquí va a morir gente. Si cayera este asedio, estaría bastante bien. A ver. Realmente creo que incluso podemos buscar la patria. Yo creo que sí, tío. Un 80%, ¿no? Está bastante fresco. ¿Qué buscamos quitarle aquí? A ver. Tampoco quiero hacer de Bulgaria una bestia. Hay un evento si echamos a los... Otomanos. De la zona egrecital de los Balcanes. El tema un poco... Es que igual le debilitamos más quitándole costa, ¿sabéis? Entonces quizá es como buena idea darle estas dos provincias a Bulgaria. Intentamos nosotros, mientras tanto, pues... Eso sí, pillamos nuestros núcleos. Bizancio, Bizancio, Bizancio. Y podemos intentar pillar esta costa. Por ejemplo. Y unas reparaciones... Diréis, tío. Sobrate más con la paz, ¿no? Y podríamos hacerlo. El problema un poco, bajo mi punto de vista... Es que no tenemos país como para... A ver. Que igual es una inversión, ¿no? Pero no tenemos tampoco mucho país de momento. Entonces... Ir poco a poco tampoco está mal. Pero bueno, eso ya son estilos de juego un poco, ¿no? Si echan a Hisenkaifa, pues... Obviamente tendremos más puntuación. Y 93%. Y con esto realmente, chicos... Las croas, como son... Llevamos unos... 20-30 años de partida... La partida está muy encabezada, tío. O sea... O sea, vamos a dar esta paz, obviamente, ¿no? Vamos a esperar a que termine esta... Esta batalla. 96% a ver. Le podemos pillar algo más. Igual alguna provincia más a Bulgaria tampoco hace daño. Un Filibe o algo así. Sí, ¿no? Pero está bien. Un poco de dinero. Venga. Y como veis, chicos... Yo creo que esto encabeza... O sea... Ya te lanza bastante en la partida. Quiero decir, estamos bien económicamente. Obviamente también han tenido mucha suerte con la gobernanta. Así que no sé. Voy a preguntar por Twitter... Realmente cuánto os gustaría ver... De esta guía. Rollo un vídeo largo. Simplemente... Que me dediqué a sobrevivir y punto. Así que... A nivel de guía yo creo que hasta aquí está perfecto. O sea, a partir de aquí ya veis que... Obviamente el Mameluko va a estar muy tocho, ¿no? Con unos... Otomanos débiles. Muría hay que darle caña. Pero bueno, ya conseguiríamos aliados contra Muría. Entonces, bueno. Tenemos todo esto para expandirnos tranquilamente. Incluso un cacho así. Todo esto en el norte nos vamos a poder expandir también tranquilamente. Nápoles está ahí. ¿Vale? Yo creo que Nápoles... Fijaros, Albania. Se lleva buena guerra para ir contra Albania. O sea, tenemos muchas opciones. Entonces, ya veremos porque... Voy a preguntar. En principio esto va a ser el vídeo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y si dura más, pues oye, disfrutadlo. Nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Gracias.